Estoy molestando a la jefa, le digo ya, déjate no hablen más porque ustedes saben que desde atrás de la cámara me golpea y me golpea mientras yo lo único que estaba haciendo era simplemente abrir una de las páginas de la quinta edición de nuestra orientadora turística pero me quedo frenado en la portada, aponte la portada y haga algo hoy día, si no no va a almorzar ¿Se da cuenta? La orientadora turística Calancén en portada decidió para esta, en esta primera del año 2017, instalar la laguna de Avendaño un ojo de agua maravilloso que ha sido el emblema y el ícono del turismo en esta localidad pero hay mucho más que la laguna, es que es un lugar donde se puede venir durante todo el año porque posee un microclima espectacular, sus frutas, sus verduras y la cordialidad de su gente pasa por arriba de la media en este país, y eso es verdad, nosotros lo estamos viviendo hoy día sábado, jejo ayúdeme, 11, gracias, sábado 11 de qué mes? Febrero, ¿de qué año? 2017, ya, le estoy abriendo acá y mira vamos a ir un ratito más a hacer esos despachos desde la laguna de Avendaño con cuánta gente está ahí aquí los licores se los encargo, yo creo que a futuro en Valle de Litata o sea con Rankin y con Portesuelos, que vengan sus espumantes y sus vinos patrimoniales pero al hablar de licores, definitivamente la comuna de Quillón la va a tener que llevar fuertemente para tomar un poquito más información respecto de lo que va a pasar el resto del verano que nos está quedando, tenemos ahí sentados a dos personas súper importantes apúntame para allá, hay una que ustedes van a visualizar inmediatamente que está instalado pierna arriba de una manera muy especial con un ramito de albahaca porque dice que es lo mejor ustedes conocen a este caballero, ¿no? presentes, se va a estos que estén en la casa o a través de la web viendo esto y no lo han reconocido, señor, ¿qué hace en Quillón usted? bueno, estoy acá, bueno, Quillón primero por el vino obviamente digamos por el asoleado vino que se llama Pipeño Pipeño, porque el Pipeño es el vino de la gente humilde, cariñosa y republicana es la nueva gente, entonces estamos en el centro del Pipeño acá entonces por eso estoy aquí, me llamo Dios Coro Rojas soy el gran guaripola de los huachacas ese es el término oficial, el protocolo gran guaripola de los huachacas porque quiero decir que gran guaripola no es porque no creamos ninguna cosa lo que sucede es que cuando empezamos nosotros desde ahora la cuarta hace muchos años, 20 años más o menos empecé a decir que yo era el guaripola de los huachacas el guaripola de los huachacas que es la primera vez que se empezaba a utilizar ese término pero como la veía la gente, decían estos giles de dónde será qué hay de allá, qué barco está, qué está hasta que hubo el rumor de que nosotros veníamos que los mazones no habían captado y que nos habían llevado para Francia hacer un estudio y habíamos vuelto para hacer la cumbre huachaca entonces nosotros dijimos, bueno, si la cosa es así como la mazonería, nos colocamos un gran guaripola parte, y andamos con mitas y todas las cosas por eso el nombre del gran guaripola pero también porque vamos teniendo guaripola en todas las regiones del Pipeño por eso, no es por agrandado o sea, es que aclarado eso está haciendo la bendición de Quildo, Clara mire, ¿sabe por qué peleo con esa mujer que está atrás? primero porque se dice jefa ahora me voy a, hoy usted me puede nombrar usted me podría hacer un nombramiento oficial en Caparra, en Capacá porque a mí y yo me tengo que aprovechar de las circunstancias una de las cosas que pasa con Canarsén, que soy yo es que soy huachaca por naturaleza se arar, rastrear y cruzar conozco de la OJ y tengo que andar con el alicate cuando yo era joven andar con el alicate, porque si el alicate se echaba a perder la Firestone con el alicate se arreglaba, ¿cierto? bueno, y de mi común soy huachaca entonces mi señora es el perreta porque yo me sobre excedo en ese huachakerismo yo necesito que usted hoy día, en forma oficial, aquí en la comuna de Quillón cuando vamos a celebrar una cosa maravillosa y llevamos, tenemos al lado, a la persona del municipio que conoce todo el programa quiero que me nombre, deme un nombramiento huachaca para que quede en forma oficial y yo aquí, en categoría de caballero pero falta pipeño no, hágalo con lo que tiene en la mano nomás pero que agüita ese es agua no, pues oiga tiene que ser con pipeño ¿cómo lo voy a bautizar? bautíceme con eso pero no, pues si sería falsedad absoluta no, pero entonces oiga, pero muchos de los títulos que me dicen falsos pero no el de los títulos hagamos una entesada entonces con eso pero deme una categoría no puedo ser gran guaripola no, imposible una categoría menor envasador embajador? no, envasador envasador ya, o sea, ni pega sería envasar los vinos no, envasador también que sea como algo entre envasador y envasador ah, me gustó claro, para qué querés ya, aplíquese entonces ya, entonces vamos aquí lo vamos pero usted tiene que decir un juramento digo el juramento repito, dele no, eh... juro primero siempre usted por lo menos cuando haya cueca que estén tocando cueca usted por lo menos las palmoteas o las bailas ¿está de acuerdo con eso? estoy de acuerdo con eso con la primera parte aunque sea las palmoteo las llevo con el ritmo bueno siempre está estoy listo segundo segundo tiene que ver y considerar a nuestro padre evangelista que se llama el tío Roberto Parra ¿el tío Roberto Parra? ¿el tío Lalo? ¿usted lo hace el tío? no, no, no el tío Roberto el tío Roberto el tío Roberto el grande al grande ¿ya? ¿lo considero como qué? como el padre evangelizador que lleva todos los principios huachaca perfecto también lo acepto señor ya y el tercero ahí tiene que encarar cada vez que vea a un cuico en carajo y le enrostro su condición de cuico claro y lo hago bajar a categoría huachaca no bajar subir subir a categoría huachaca ¿qué parece? usted le dice solamente en defender la cultura chile me parece muy bien porque los cuicos no les gusta chile entonces ¿no? porque tienen que meter los chiles sí habría que cantar la canción ¿por qué no se va? no, sería mucho ¿no? no, que vayan y vuelven que vayan bueno, señores que están en la web y jefa usted que está de atrás a partir de este momento no, pero le falta el último sí, pues sí o no venga, venga, venga ah, sí, pues por supuesto ah, ya, listo quedamos listos quedamos listos con el olor espectacular de la tierra manado de un manojo de, ¿cómo se llama? de albahaca albahaca debería haberse llamado al toro ¿por qué albahaca? no, pero al toro ya sería otro tipo de aroma no sería más fuerte es como el olor a chile es un olor a chile sí, definitivamente muchas gracias por su gentileza gracias por este nombramiento oficial que quedó ahora usted lo sabe